Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de su programa de todos los viernes con el Gótica Pagas y más que estilo somos Tendencia a través de su radio www.radio.cl y también por Sapping TV, canal 194. Hoy nos acompaña un queridísimo amigo de la Agencia Única Producciones, amigo de la casa también, nuestro queridísimo Pedro Gres. ¿Cómo ha estado querido amigo? Tanto tiempo sin vernos, tantas conexiones sin vernos. Tantas transmisiones sin verte. Bien, mira, la parte gótica la tengo clarita con la bolera. Como ves, estoy súper gótico, pero la barba estoy cachando. No veo nada, porque me falló la cámara en el computador. Así que estoy transmitiendo del teléfono. No veo nada, pero veo que la barba no me acompaña en lo gótico. Pero bueno, ya no hay vuelta atrás. Nada que hacer. Queridísimo amigo, tenemos novedades, ¿cierto? Estás reactivando tu fundación. ¿Por qué? Porque se ha disparado, ha aumentado estos casos de diabetes en Chile. ¿Qué pasa con eso? A ver, te cuento. Nosotros cuando partimos con el método Gres con Bárbara, en la época, estamos hablando del 2016, ya seis años atrás con respecto al tema del lanzamiento, que salió en los libros, en los medios, y qué sé yo, fue un éxito de venta. Vendimos en cuatro meses 44.000 libros, algo que en esa época ni siquiera Isabel Allende había hecho. Creo que no lo ha hecho nadie. Si bien venden muchos libros, pero los venden durante un año. Me acuerdo que estábamos número uno sobre Harry Potter, imagínate que en esa época. Y la verdad que fue un boom el tema del libro. Y dijimos, bueno, vamos a Argentina. Argentina es un país que es muy lector, son muy preocupados de la parte física. Entonces, si en Chile vendimos lo que vendimos, bueno, y le pregunté a Pilar Sordo, oye, Pilar, ¿cómo te va en Argentina? Me dijo, es diez veces Chile. Entonces, quiere decir que esta Argentina podía vender 400.000, 500.000 libros, un millón de libros, sin problema, en un año. Y partimos de Argentina. Trabajamos con Planeta, que tomó los derechos del libro. La verdad, el lanzamiento lo hicieron en febrero. Febrero en Buenos Aires, imagínate cómo es. Es peor que Santiago en febrero. No hay absolutamente nadie. No me llegaron a los medios. Yo les dije, consígame un matinal para repetir lo que hicimos en Chile, pero no pasó. Y después tratamos de entrar en Brasil. Lo mismo, una editorial que se manejaba con los medios también. No iba a llegar un matinal. Bárbara habla portugués perfecto, porque vivió en Brasil. Tampoco resultó. Y en este proceso, los libros no es algo que tú puedas vivir de los libros. O sea, fue un boom. Pero yo creo que el que vive de los libros es Varadit por todo lo que publica, y además que fue convencional. Pero en general, el autor normal que escribe un libro, por muy best-seller que sea, en un momento de su vida, no es algo que se sostenga en el tiempo. Y nos dimos cuenta que llevábamos mucho tiempo respondiendo redes sociales, mails, contactos, dando información y contenido. Entonces, nos dimos cuenta en algún minuto que éramos como una fundación sin fondo. Y hablamos con un abogado que se dedica a las fundaciones y le contamos, él maneja como 100 fundaciones. Le dijimos, oye, mira, tenemos este proyecto. Esto es nuestro sueño. Queremos ayudar a revertir la diabetes y la obesidad en el mundo. Y el tipo se para y saca una foto, una selfie. La fundación nace ahora. Y cómo, pero si te queremos preguntar de qué se trata. Lo que pasa es que nunca había visto una fundación que tuviera un proyecto tan concreto, cualitativo y cuantitativamente. Porque en el fondo tú tenés diabético, haces cosas, dejáis de ser diabético. Absolutamente cuantitativo y cualitativo. La cosa es que esto fue en la época del 2019 y viene en octubre el estallido social y se atrasan los trámites y todo lo demás. Y la fundación quedó ahí un poco stand-by. Después vino el COVID, ¿cachai? Como que si partiste algo tipo a mitad de año del 2019, te pegó todo. Te pegó a fin de año el estallido social y después te pega el COVID. O sea, fue un año re complejo. Y bueno, se pasa el COVID y empezamos a buscar pediatras y empezamos a sumar gente, invitar personas. Y la verdad que ahora se están dando las cosas. Tú cachai que hay muchas cosas que tú quieres hacer y cuando te empiezas a encontrar con pared, con pared, con pared, con pared, como que sabés que sigamos de mole va al lado. Y salió una noticia en el Mercurio que el Ejecutivo le mandó un mail al Legislativo y le preguntó, cuéntenos qué proyectos tienen. Entonces, cachai. O sea, el gobierno preguntándole a los diputados y a los senadores qué proyectos tienen para ver si podían hacer algo en conjunto y acelerar. Yo vi esa noticia. ¿Para impulsar algo? Me puse en campa... Claro, para saber y para ver qué onda. Y a lo mejor te dan falta idea. Bueno, la cosa es que me puse en campaña porque llevo cinco años persiguiendo diputados, senadores. Estaba una parte que es bien silenciosa que uno no anda publicando, pero en el fondo persiguiendo gente para poder parar la ley de la diabetes temprana. Y empiezo. De derecha a izquierda, compadre. De extrema a derecha, extrema a izquierda. Y me pesca la Carol Cariola y la diputada lee la idea que tengo de la ley de la diabetes temprana y me dice presentemos al proyecto. Maravilloso. Yo, cuando se trata de la salud, no tengo ningún partido, ninguna tendencia política. Me importa la salud de Chile, que es algo que nos debería unir, independiente de lo que esté pasando políticamente. Y la cosa es que ella logra... Debería ser así, pero estamos en eso. Y la cosa es que ella logra juntar más diputados y entre ellos está la ex ministra de salud que firma esta cuestión, está el doctor Patricio Rosa, etc. Y se arma este proyecto de resolución que básicamente consiste en mandar una carta al presidente Gabriel Boric diciéndole que por favor consideren la hemoglobina glicada como un examen preventivo para hacer en Chile, porque no se está haciendo. Y lo que nosotros hemos visto es que hay muchas personas que se hacen el examen de glucosa en la mañana en ayunas y les sale normal, bajo 100, pero esas personas cuando comen carbohidratos, el azúcar se puede ir sobre 150, sobre 160, sobre 180. Entonces es una resistencia a la insulina que no está detectada. Y mientras más tiempo te demores en detectar la resistencia a la insulina, más fácil va a ser que te conviertas en diabético. La diabetes ha crecido en Chile en los últimos 10 años un 33%. Es una pandemia, o sea, si comparas los números de la diabetes con el COVID, es una broma lo que es el COVID al lado de la diabetes. En este minuto hay 450 millones de diabéticos en el mundo. Se suponía que en el 2045 iban a ser algo así como 650, pero ese pronóstico fue antes del COVID. Y el COVID hizo que todo esto se acelerara. Gente que tenía resistencia a la insulina o prediabetes o diabetes temprana se empezó a convertir en diabéticos y gente diabética se agravó. Y mi pronóstico es que van a haber mil millones de diabéticos en el 2045 si no hacemos algo. Entonces la idea de la fundación es eso, es empezar a demostrar que se pueden hacer exámenes, se pueden hacer testeos preventivos y básicamente con los niños que yo creo que hay un porcentaje importantísimo de niños que son diabéticos tempranos, o sea, que tienen resistencia a la insulina o prediabetes, que es lo mismo, y que tienen diabetes tipo 2 y que no lo saben y la comida que le están dando a esos chicos no se la darían a un diabético que está diagnosticado, digamos. que interesante y como bien lo planteaste tú en tu primer libro todo lo que pasa es como de la boca hacia adentro ya se transforma en azúcar depende de lo que es, exactamente y es increíble como inclusive el otro día en reuniones familiares y todo esto nos dimos cuenta de que claro todo lo relacionado con el azúcar y con el mantenernos bien cuesta un poquito más caro cosas sin azúcar por ejemplo cosas sin gluten por ejemplo todo eso cuesta más caro es como que el mundo y la industria nos llama a a meternos azúcar hay un mito ahí porque a ver en la medida que tú comes menos en la medida que tú tienes menos exceso de grasa corporal necesitas menos energía una persona que pesa 100 kilos necesita la mitad de energía de la que necesita una persona de 200 kilos esta gente gigante que tú ves y de repente que se está empezando a ver en Chile pero se ve mucho en Estados Unidos y qué sé yo esas personas necesitan alimentar cada una de sus células entonces si tú eliminas exceso de grasa corporal y en la medida que tengas exceso de grasa corporal tienes energía por lo tanto ahí el ayuno intermitente básicamente el apoyo que tiene el método de Ogress posterga los azúcares y realiza ayuno intermitente con esa fórmula la verdad que una vez que te adaptas a no usar el azúcar eres absolutamente te es te es intrascendente que haya o no haya azúcar de hecho una de las cosas que le pasa a las personas cuando empiezan a hacer esto es que dejan de tener hambre ¿por qué? porque el cuerpo come 24-7 el cuerpo no para de comer no es que cuando tú tú puedes comer internamente o puedes comer externamente mientras estás durmiendo tu cuerpo se sigue alimentando si en la mañana te levantas y no comes nada tu cuerpo se va a seguir alimentando se está alimentando todo en un proceso continuo y dinámico y el problema es que la gente claro por estilos de vida hábitos las abuelitas además que pasamos de la desnutrición en los 60 a la obesidad hoy en día hay muchas hablar otro día con una pediatra la doctora Marcela Quintaz que me decía pucha las mamás están convencidas que los chicos flacos están enfermos cuando son normales porque se ha normalizado la obesidad entonces cuando tú ves un chico normal lo ves como que está flaquito debe estar enfermo porque todos los compañeros son gorditos y ser gordito antiguamente en la época mi abuelo era algo ser saludable ser gordo era saludable estaba sanito pero nos fuimos para el otro lado y la verdad que no deberías caer en manos de la industria tampoco ni con gluten ni con cosas light ni con cosas con menos azúcar porque la medida que comas comida real carnes, pescados, mariscos comas verduras que hay un montón de verduras para comer te podés hacer platos súper entretenidos saciarte y una vez que pases el valle de no necesitar azúcar y empiezas a usar el azúcar que tienes almacenada básicamente la grasa corporal es el azúcar que te comiste que no la pudiste usar y la almacenaste ¿cómo? en forma de grasa y una vez que empiezas a revertir ese proceso en forma natural se pasa el hambre y te empezás a comer algo que ya te comiste que tenés como sobregirado en azúcar y te lo empezás a comer después entonces eso es más barato de hecho yo tengo un montón de testimonios de personas que no sé no te voy a decir multimillonarios ni mucho menos gente común y corriente que me dice yo gasto lo mismo y como mejor o gasto mucho menos que antes tengo un taxista que tiene una talla que dice Juan Carlos tenía que agacharme como jirafa tenía que abrir las patas para agacharme porque no me podía agachar y taxista dice gasto mucho menos que antes y estoy mucho más sano una señora en la granja también o sea es un mito y es una excusa si tú le dices no es que esta dieta es cara primero no es dieta y segundo que es caro es una excusa ya lo sabe si quiere mejorar su calidad de vida aquí está el mejor es como el ejemplo empírico de que las cosas resultan es Pedro Gres sí hoy día hay miles de personas cuando yo cuando yo lancé el método estaba solito y era solo contra el mundo pero hoy día la cantidad de testimonios que me llegan de gente que eliminó el exceso de grasa corporal hace años gente que se siente mucho mejor que dejó los fármacos gente que revirtió diabetes tipo 2 gente que revirtió diabetes temprana que dejó todos los fármacos porque la industria cuando tú tienes un nivel de alto un nivel alto lo que hace es meterte fármaco en el fondo es como absurdo ¿sabe qué? usted tiene resistencia yo le llamo diabetes temprana a la resistencia a insulina y a la prediabetes para generar conciencia hay gente que dice no tengo resistencia a insulina como que da lo mismo pero no es como que estuviera no estoy un poquito embarazada pero no voy a estar embarazada o no embarazada ¿cachai? o sea o estáis o no estáis entonces si el azúcar está fuera de rango tenés diabetes y es temprana y te están avisando entonces empieza a tomar acción porque si no se va a convertir en diabetes tipo 2 ¿y cuál es la estrategia de la industria en general tanto en salud pública como en salud privada? es llenarte de carbo hacerte comer cada dos o tres horas y coma arroz integral y coma pancito y coma galletas de arroz y coma fruta 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 como si fuéramos a danieva y la fruta fuera súper saludable y después le metemos pastillas le metemos fármacos para contrapesar todo lo que le estamos metiendo por la comida ¿te fijas? entonces la estrategia es como al revés como a ver si tú tienes un exceso de azúcar en la sangre deja de comer azúcar si tú no comes azúcar tú no vas a tener exceso de azúcar en la sangre entonces es como un contrasentillo y tiene que ver con sentido común ¿te fijas? y la sangre no miente así que es algo que puedes probar y sobre todo las personas que están usando un glucómetro pueden perfectamente probar que en la medida que empiecen a postergar esos alimentos sus azúcares van a empezar a bajar y en la medida que bajan se pueden automedicar y bajar sus dosis porque además se automedican hasta que se van a dar cuenta solitos que oye sé que tengo el azúcar en 100 entonces no me pongo insulina porque ya con eso estoy normal y empezar a jugar ahí con eso hace falta un cambio de mentalidad querido Pedro no para nada ¿sabéis cuál es el problema Carlos? cuando ¿por qué necesitamos a los médicos en esto? porque cuando tú vas al consultorio y te dicen oiga ¿sabes que tiene diabetes? ah igual que mi papá igual que mi abuelo mi abuelo murió ciego amputado diabilizado mi abuela le dio Alzheimer no saben que está relacionado Alzheimer ataque cardíaco tengo una hija que está infértil pero tampoco lo asocian a eso entonces cuando te dicen eso es como que es algo genético que te tocó y como todos tus ancestros lo tuvieron tú también lo vas a tener y no te están dando la alternativa no te están dando la alternativa que es como la matrix y que te digan mire tenemos dos caminos un camino que usted siga haciendo exactamente lo mismo que está haciendo comiendo exactamente igual comese sus marraquetas y llénese de arroz y tallarines y tómese esta pastillita y lo que le va a pasar es que se va a acostumbrar a la pastillita así que después vamos a tener que pasar a inyectar la insulina después se va a acostumbrar a la insulina le vamos a tener que meter más insulina y al final como se termina acostumbrando y esta cuestión se va se va se va complicando le va a pasar todo esto ceguera, glaucoma, catarata amputación de los dedos a los pies o los pies enteros disfunción eréctil el 50% de los diabéticos la tiene hay como 3 millones de diabéticos en Chile así que eso se lo tienen calladito y lo pasan súper mal por eso sin saber va a tener ¿qué más va a tener? va a tener se va a dañar los riñones va a tener diálisis ataques cardíacos cáncer Alzheimer esos son como un poco ese camino ahora el otro camino es que cambiemos la alimentación que empiece a comer más de estas cosas y como a menos de estas otras cosas nos saquemos los fármacos no se complique y que le viene exceso de grasa corporal que revierta sus indicadores y viva los últimos años de su vida en forma feliz con su familia y pueda compartir y disfrutar con ellos pero esa segunda alternativa no está y lo que nosotros estamos tratando de hacer con la fundación es de alguna manera tratar de de incidir en políticas públicas sobre todo con los niños de modo y en paralelo hacer y por eso queremos empezar a levantar fondos para poder hacer investigaciones y hacer estudios y detectar esta realidad de modo de hacer como una voz de alarma al gobierno de que saben que fuimos un colegio en la escuela en la unión medimos a los chicos y resulta que ustedes pensaban que el 30% de los chicos tenían diabetes temprana bueno resulta que nosotros acabamos de medir y son como el 80% y después fuimos a un colegio de mejor nivel y también colegio privado y pasó lo mismo los chicos ahí es un poco menos porque a lo mejor tienen más recursos pero el tema está en que los chicos en Chile los alimenta el Estado y es como que estén en la cárcel cuando tú estás en la cárcel no tenés menú te dan nomás entonces si tú tienes una población que estás alimentando todos los días y esa población está enferma y puedes demostrar que es lo que le están dando de comida a lo que los tiene enfermos es un buen momento para hacer un llamado y decir saben que ustedes son los responsables de esto que está pasando y ustedes son los que tienen que hacer un cambio pero hay que hacerlo por el lado o sea ese estudio no lo va a hacer el gobierno de hecho hicieron un proyecto el año pasado creo fue el 2021 la Junaed 600 millones de pesos o 600 mil estoy como Boris me perdo la cifra no ya han sido 600 ya han sido 600 600 millones de pesos de haber sido un proyecto para hacer una intervención y para medir chicos con médicos nutricionistas que se yo bien la cosa que onda yo creo que al INTA que está metido igual le pagaron sus honorarios por hacer el proyecto pero al final no pasó nada con eso y tampoco te sirve que tú uses la recomendación tradicional o sea si van con los médicos a medir a los chicos los miden o tienen los triglicerios altos tienen el azúcar alto y va la nutricionista después le va a recomendar como cada 2 o 3 horas el pancito en la mañana es como que sigue el ciclo lógico lógico entonces si el diagnóstico está mal hecho y el diagnóstico es que comen mucho y hacen poco ejercicio las soluciones van a estar mal y lo que nosotros queremos hacer con la fundación es justamente mostrar en experiencias piloto que si logramos medir a los chicos y le cambiamos la alimentación en 3 meses le podemos revertir los indicadores de salud y le podemos hacer que eliminen exceso de grasa corporal entonces cuando tú tienes esta experiencia que participan médicos nutricionistas fisioterapeutas fisiólogos y demuestras que mire lo que yo logré en 3 meses como que ya no es como que hacerse el tonto o sea y empezar con los medios y empezar a levantar empezar a poner el tema en la mesa en fondo eso falta y para eso bueno obviamente igual que partimos al principio hablando eso no lo podemos hacer solo o sea tengo la idea tengo el proyecto tengo capacidad de convocar gente de sumar de hacer equipo pero ya parar un proyecto como eso imposible hacerlo solo así que necesitamos de la ayuda a las personas y para eso estamos aquí masificando tu fundación querido Pedro vamos a ir a una pausa comercial porque está súper interesante la conversación que estamos teniendo con nuestro querido amigo Pedro Gres desde La Unión ¿está en La Unión todavía? ¿cierto? En La Unión La Unión Chile ahí está desde La Unión o no estamos con nuestro queridísimo amigo Pedro Gres aquí en Gótica Magazine por www.radio.cl y también por Sam Interés en Canal 194 vamos y regresamos vale estamos de regreso en Gótica Magazine por www.radio.cl y también por Sam Interés en Canal 194 hoy con nuestro queridísimo amigo desde La Unión Pedro Gres oye para cerrar del bloque anterior no dijimos nada de la fundación la fundación se llama Decido Sanar arroba Decido Sanar estamos en Instagram en Youtube hay un video que hicimos una animación que mandamos hacer para graficar esto que estamos hablando porque cuando yo lo hablo yo te explico esto que está pasando la verdad que no te no necesariamente estás entendiendo lo que te estoy diciendo o el drama que hay detrás entonces mandamos a hacer una animación que los invito a verla en el canal de Youtube se llama Diabetics Inc Diabetics Inc que es fábrica de diabéticos y lo que cae en la tolva es básicamente lo que les dan en el colegio o sea lo que le dije al dibujante que al animador que pusiera le dije sabéis que mete lo que es parte del menú y se ve lo que cae ahí en la tolva es parte del menú entonces eso es lo que estamos construyendo muy inspirado en Pink Floyd ¿no es cierto? en The World y estamos en esta fábrica de chicos que estamos fabricando diabéticos en masa y es muy fuerte tiene una música también que te impacta así que los invito a ver eso bueno y como hacía arroba Decido Sanar en las redes en Instagram en Facebook en Youtube y la fundación también Decido Sanar www.decidosanar.org y si nos quieren apoyar con lo que sea una lucas dos lucas cinco lucas mensuales sería maravilloso porque la estamos echando a andar y hay un montón de costos operativos para armar esto y después van a venir todos los proyectos que como te decía tiene que ver con hacer tamizajes de hemoglobina glicada en plazas públicas estoy tratando de organizar ese proyecto para octubre queremos medir en una comuna de Chile por día y ojalá dos por día y mostrarle a la gente especialmente chicos mayores de 10 años su estado de salud y poder también aprovechar de hacer educación y capacitación a las personas así que necesitamos súmense háganse parte de esto esto no es mi causa es la causa de todos los chilenos porque tú puedes decir esto me da lo mismo que haya gente enferma pero a mí que estoy sano y con toda mi familia sana y con mis amigos sano me importa porque esto le va a pegar a Chile esto tiene que ver con los niños que hoy día son tienen exceso de grasa corporal por altos niveles de azúcar e insulina todo el tiempo en la sangre les afecta cognitivamente entonces por un lado los estamos engordando los estamos enfermando y estamos haciendo que aprendan menos de ahí van a salir los futuros profesionales de este país y además los futuros enfermos porque si el gobierno no se hace cargo de mejorar la alimentación de ellos hoy día al final caché que igual tiene que pagar la cuenta de salud pública de toda esta gente enferma entonces no es como que me estoy ahorrando la plata con darles una comida penca sino que al final vaya a gastar mucho más cuando se enfermen entonces viene por ahí la mano y por eso le va a pegar esto si le pega a Chile le pega a todo el mundo ¿tú dónde estés? ¿estés en la dehesa o estés en la granja? donde vivas si esto afecta a Chile te va a llegar a ti igual porque te van a subir los impuestos porque no hay plata para la salud por las colas porque va a haber más descontento social o sea por una u otra te va a llegar aunque estés sane tengáis todos los lados del mundo te va a llegar si vives en Chile entonces nosotros queremos de alguna manera generar esta conciencia para que la gente nos ayude así que www.decidosanar.org y tu donación porfa y si me querés donar 10 lucas prefiero que sea una luca mensual por 10 meses a que sea 10 lucas de una suscríbanse háganse socio fundación decidosanar fundación decidosanar.org con nuestro querido amigo Pedro crees que comparto mucho tu filosofía de vida porque inclusive fue una de mis primeras lecturas de carta astral y comparto mucho tu filosofía de vida porque también tenemos una herida en la misma casa que es la casa del cuerpo más encima que es la casa dos y que nos potencia esto que tenemos una herida que sabemos que la podemos sanar en los demás podemos cambiar el mundo vemos un defecto y lo podemos mejorar pero falta también que el mundo se ponga al acuerdo porque nosotros vemos el déficit pero si el mundo sigue enmascarado y sigue viendo lo mismo que quiere ver siempre y como lo hablábamos en comerciales si mi papá tiene diabetes estoy propenso a tener diabetes la verdad es que no la verdad es que todo el mundo o sea sí en realidad si tu familia tiene esta condición el punto la baja que hace la industria es básicamente su papá su abuelo tuvo diabetes usted también tiene es genético no hay nada que hacer y el switch que queremos hacer nosotros es que si tu papá y tu abuelo tuvieron eso no necesariamente tú tienes que tenerlo quiere decir que es una voz de alerta a que deberías preocuparte para que no se convierta y no te pase lo que le pasó a tu abuelo y a tu papá pero va por ahí no es algo como que es irremediable no es como algo que oh mi papá tenía eso y usted también no hay nada que hacer aquí se puede hacer se puede revertir incluso yo tengo el caso de mi suegro que a los 90 años revertió su diabetes tipo 2 y la diabetóloga de Valdivia no podía creerlo y ahí nos conocimos porque dijo ¿cómo lo hizo? no que en alemán mi yerno me cambió la alimentación y la doctora me llamó para saber qué habíamos hecho entonces la sangre no miente si todo lo demás no me crean nada pero cambien miden la sangre y se van a dar cuenta que el cuerpo se arregla sí así es vívalo y no lo tomen no lo tomen como como siempre la gente lo toma como una dieta pasajera el método Gress es un método de vida es un estilo de vida sí es un método aquí es el método bajé estaba súper sano y después me salí y volví a comer como antes y ahora estoy gordo rebote no eso no es rebote volver a comer o sea engordar por comer mal dejar de comer eso bajar y sanarse y después volver a enfermarse y después volver a enfermarse no se llama rebote se llama no escuchar a tu cuerpo ¿cachai? entonces tenés como tenés que tomar responsabilidad si ya sabes lo que te hace mal echarle para adelante vivir o sea una vez que lo vives ya sabes cómo volver pero pero claramente la manera en que estabais viviendo no estaba de acuerdo no estaba sano y si querías hacer algo tenés que mantenerlo es como un poquito de disciplina y dejar de culpar lo que está afuera no es que el método no me funciona no es que el método no es para mí no es que el método es muy caro no es que el método y así vamos no es que los huevos me tienen cansado comer tanto huevo y es curioso que la misma gente que dice que me tiene cansado el huevo nunca se cansa el pan ¿cachai? comen pan tres, cuatro veces al día por cuántos años no el pan no el pan no me cansa pero los huevos sí no los huevos me cansan así que pero bueno cada cual se conecta con sus excusas y con eso vive en paz pero asume las consecuencias porque al final ignorar la realidad te va a pasar la cuenta igual así que así es el loco pero al final vais a tener que pagar el precio exactamente igual al final tenés que pagar igual lo hagas o no lo hagas te toca y nadie lo va a hacer exacto y con esto también vamos a a reactivar otro switch el de si si por ejemplo con tu fundación podemos hacer un cambio fundamental en la nutrición de los niños en Chile mucho ojo con lo que estoy diciendo los niños en Chile como bien lo dijo Pedro son el futuro y si a este futuro le seguimos metiendo azúcar es como que el futuro lo vamos a crear iguales si estamos matando el futuro estamos matando el futuro básicamente hoy día con lo que está pasando con los niveles de obesidad y diabetes temprana y diabetes tipo 2 que además ni siquiera se está viendo porque nadie nadie mide a los chicos es un es una realidad silenciosa es una muerte silenciosa y nadie la está viendo yo cuando vino el tema en la época de las elecciones le escribí a todos los candidatos y le escribí a los futuros potenciales ministros de salud me hacían este tema es súper importante no lo estamos viendo o sea vale la salud de Chile del orden de 5 mil millones de dólares el presupuesto de Chile son 80 mil millones y el gasto son 5 o sea de 80 el gasto son 5 y eso es un poco en fondo entonces van a seguir subiendo los impuestos porque salud como lo están haciendo no van a poder cubrir el gasto en salud no van a poder revertir las colas porque cada día se está enfermando más gente que la que se está sanando porque la gente no se está sanando ¿cachai? entonces como tú decís yo yo estoy sano no sé por qué estoy liderando esta cuestión pero de repente me baja la pataleta y sabes que se hay en toda la punta del cerro que revienten y no salpiquen y me llama un diputado me llama un senador y parto como perrito nuevo otra vez ya echemosle para adelante que si yo mi señor se ríe pero pero es algo más fuerte que yo así que en la medida que pueda y se vayan sumando personas y podamos hacer estos proyectos vamos a estar empujando esta causa porque además sabéis que es egoísmo porque yo en el 2045 son como 20 años más voy a tener como 70 y tanto 80 años y lo voy a ver no lo quiero ver ¿cachai? es como que tenéis como que hay COVID tenéis la la vacuna del COVID y tú veis pero no la están usando ¿cachai? y no te puedes quedar tranquilo porque tú sabéis como sanar esa pandemia y si claro lo voy a ver entonces la impotencia y la frustración de tener algo que sabes que ayuda a las personas que fue lo mismo que me pasó cuando descubrí esto y como lo desarrollé dije esto no me lo puedo guardar esto hay que compartirlo si yo sané pues habrá más gente que pueda sanar y como no lo haya que compartir entonces pasa eso soy egoísta no quiero llegar a mis últimos días viendo que que había una realidad que iba a pasar y yo no hice nada no yo estoy haciendo lo que puedo pero no puedo hacerlo solo ese es el tema queremos un futuro esplendor como dicen por ahí sí tenemos que hacerlo tenemos que apoyarnos a nosotros mismos apoyemos a la fundación de mi querido amigo Pedro Nugres por favor jugué bola juntos por supuesto sí las fundaciones oye las fundaciones las fundaciones se pueden apoyar de dos maneras o con tiempo dedicándoles tiempo a las cosas que quieren hacer las fundaciones o con plata ¿cachai? o sea las dos únicas maneras que tenéis de apoyar a una fundación o le dedicas tu tiempo y tu tiempo vale plata obviamente y si no tenéis tiempo apoya con Lucas para que puedan hacer las cosas que quieren hacer ¿te fijas ahí? eso decido sanar www.decidosanar.org claro si no tiene tiempo y no puede ir a hacer colecta y no puede ayudarnos a organizar cosas eventos y cosas entonces apóyanos con Lucas www.decidosanar.org ahí está también hay páginas de Instagram ¿cierto? estamos en Instagram arroba decidosanar en YouTube en Facebook perfecto vitaminas ¿qué pasa con las vitaminas querido Pedro Gres? tenemos vitaminas hoy acabamos sí acabamos de sacar un multivitamínico nos vamos a sacar la polera de fundación nos ponemos la polera de método Gres mira el tema de las vitaminas es algo que cuando lanzamos el método me llegó mucho mail y mucha pregunta de qué multivitamínico había que consumir y yo la verdad le decía búscate el que tenga menos azúcar nosotros siempre tuvimos oportunidad de viajar con mi señora y tengo muchos amigos que viajaban entonces yo mis multivitamínicos me los traje siempre de Estados Unidos o de Europa y efectivamente afuera se encuentra mejor formulación que en Chile y tampoco le podía decir mire yo sabe que me traigo mis multivitamínicos de Europa o de Estados Unidos porque además son más caros etcétera así que búsquese el que tenga menos azúcar era siempre la respuesta en estos cuatro años bueno después viene el COVID y se acaban los viajes y se acaban los viajes personales y se acaban los viajes los amigos y pucha ¿dónde saco mi multivitamínico? y empezamos con la flaca a buscar cómo podemos fabricar en Chile un multivitamínico que llamamos ético que tenga realmente vitaminas y minerales y buscamos y encontramos un laboratorio y entre el estallido social y el COVID y qué sé yo que también tuvieron problemas de fabricación logramos sacar nuestro multivitamínico que básicamente no tiene celulosa no tiene colorantes que los colorantes en los multivitamínicos están puestos en mayúsculas con letras negrillas eso significa y es por ley que tiene que ser así que esos colorantes pudieran tener efecto a largo plazo en tu salud y lo más importante no tienen azúcares entonces en un post por ahí alguien me decía oiga pero cómo sé yo que usted no está mintiendo de que sus multivitamínicos son mejores que los otros le dije porque es fácil nadie miente lea lea metas internet y lea y busque qué es lo que es la celulosa la celulosa es el primer en un multivitamínico que me llegó por ahí de una farmacia que empieza con S y que termina con I que es muy barato y el primer el primer ingrediente es celulosa y tú decís a ver pero si los ingredientes se ordenan de mayor a menor y estáis pagando por una cuestión que es supuestamente súper barata y el primer ingrediente que tiene es celulosa y para los que no saben la celulosa se obtiene de la fibra de la madera y con la celulosa se hace el diario el mercurio la tercera las últimas noticias la cuarta usan celulosa y las toallitas higiénicas también usan celulosa entonces si el primer ingrediente de un multivitamínico barato es celulosa ¿qué le están vendiendo amigas? ¿cachai? segundo los colorantes que ya lo mencionamos y tercero todas las azúcares los maltodextrinas las dextrosas y todos los azúcares entonces al final la gente está convencida que está pagando por vitamina y está pagando por papel por colorantes y por azúcar y dijimos que podemos desarrollar un multivitamínico que tenga solamente vitaminas y minerales y sí se puede y es más barato lo que venden en el mercado y eso lo acabamos de lanzar ahora está en la página www.metodogres.com y estamos con una campaña de lanzamiento desde ayer hasta mañana a las 23.59 con un precio especial así que los invitamos también pero lo importante que hay que decir respecto a los multivitamínicos es lo siguiente es que si comes la comida variada y en la cantidad adecuada no necesitas suplementar pero yo siempre le digo a la gente le pregunto y usted ¿cuántas veces come hígado a la semana? no hígado no como nunca ¿cuántas veces come pescado graso de aguas frías? no, no como pescado porque es muy caro y al final empecé a dar cuenta que la gente come siempre de lo mismo y no necesariamente come de la cantidad que necesita uno de los mayores problemas que tenemos en el centro con gente que no obtiene resultados eliminando exceso de raza corporal es que no comen la cantidad de proteínas que el cuerpo necesita y se comen un pedacito de pollo un pedacito de carne que tiene un parrito de atún y no obtienen el aporte nutricional entonces dijimos que hagamos un multivitamínico que tenga vitamínico en realidad hagamos un vitamínico que tenga el aporte mínimo que te pide que te recomienda la dosis tierra recomendada de modo que te toma este vitamínico y le aporta con todo lo demás que comas te asegura de mejorar y llegar de un estado mínimo a un estado óptimo en el fondo ¿te fijáis? y eso es entonces multivital cumple esa función de entregar por tu dinero vitaminas y minerales y no no azúcar no papel y no colorante ¿dónde podemos conseguir este vitamínico? triple triple doble sí es vitamínico ¿sabes por qué lo que hicimos fue separar los minerales de las vitaminas? porque no nos cabía en una sola cápsula hay unas pastillas que venden en la farmacia que es una broma te dicen tienen todas las vitaminas todos los minerales y más encima tienen probióticos en una pastillita de este porte tú decís ¿cómo lo hacen? ¿cómo lo meten? y más encima tienen celulosa y tienen colorantes y azúcares entonces al final es como es como realmente piense un poquito o sea lo que le están ofreciendo y como no nos cabía todo en una lo que hicimos fue por un lado tiramos todos los minerales con el equital que es una formulación de minerales están todos los minerales que necesitas y por otro lado tenemos multivital están todas las vitaminas si te tomas los dos juntos tienes el mejor multivitamínico que puedes encontrar en el mercado de nuevo sin celulosa sin colorantes y sin azúcares y los encuentras en metodogres.com y hay que hacer clic en tienda www.metodogres.com tienda y aprovecha el proceso de avanzamiento imposible pero ojo la pregunta sí la pregunta la pregunta importante es ¿cómo sé? ok ya te dije que si comes bien y variado y en la cantidad adecuada no necesitas suplemento la segunda pregunta es ¿cómo sé lo que estoy comiendo? y hay una aplicación en inglés que se llama cronometer entonces péscate todo lo que comes en un día cárgalo ahí y ahí te va a dar los macros y los micronutrientes y vas a poder descubrir fíjate que no estoy llegando con lo que como pesa la comida que comiste métela ingrésala y solito te de dar cuenta si una una de las cosas que que la gente está como acostumbrada es que uno le quiere vender cosas yo no te quiero vender nada yo creo yo creo que tú estés más sano entonces lo que no se mide no se puede mejorar entonces haz texábanes de sangre ve cómo está tu vitamina D ve cómo está tu vitamina B12 si la tienes baja o comes más o suplementas pero tienes que hacer algo entonces medir lo que uno come y ver el reporte en cronometer es una buena alternativa para darse cuenta si estás comiendo lo que necesitas yo conocí en España una doctora que decía sabe que yo no tengo idea de lo que la gente dice que va a comer o que come o no comió así que yo le paso la cápsula con las vitaminas para que se aseguren los nutrientes y si después come más o come menos chao da lo mismo pero por lo menos sabés que se tomó la cápsula y que ahí están todos los micronutrientes básicos que necesita entonces también es un buen una buena estrategia si tiene alguna duda o quiere probar este multidemonico es vitamínico consulte con con nuestro querido amigo Pedro Gres arroba método Gres ahí está toda la info así es queridísimo Pedro hemos llegado al final de este programa muy informativo va a variar pasa volando pasa volando siempre el programa contigo querido amigo no básicamente nada agradecer la oportunidad de poder compartir este tiempo con ustedes ojalá que esto le sirva a la gente la talla y la sangre no mienten si no estás logrando tu objetivo a lo mejor tienes que cambiar la estrategia y lo hemos hecho desde hace más de seis años ya entregar contenido valioso ayudar a las personas hacer que tomen conciencia y que se den cuenta y que abrir el debate en el fondo y eso tratamos de hacer un aporte y esperamos que todo lo que lo que estamos haciendo le sirva a alguien y ayude a los demás básicamente es eso maravilloso si usted se perdió este programa mañana estará en Spotify en YouTube y en el fanpage de Radio B y también lo subimos agencia gótica producciones en el canal de YouTube nada más que agregar querido Pedro sino que te dejo enganchado para una próxima oportunidad feliz de compartir no hay problema usted sabe siempre que se puede estar estamos aquí pero muchas gracias por compartir Carlos muchas gracias y muchos saludos a la Caro que se está bien que se haga todo bien y que se pueda sanitar es un hombre nosotros nos vemos hasta la próxima semana en nuestro capítulo más de Gótica Magazine nos vemos la próxima semana chau 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 chau